una persona a la que rusia le financió parte de la campaña para las europeas luego un gobierno el gobierno víctor urbán también muy amiguito de putin pues bueno marín le pen será procesada por una presunta trama de malversación de fondos públicos la extrema derecha mostrando que está aquí por los billetes bueno ya sabéis que marile pen es la eterna líder del front nacional ahora mismo reagrupación nacional rn a mí me gusta más llamarlo con internacional la verdad como super de lo nombre pues ha sido va a ser procesada junto a nada más nada menos que 26 cargos del frente nacional por unos delitos en los que se supone que ha habido un sistema organizado para desviar dinero público al partido algunas personas que le van a acompañar son jan marie le pen su padre bruno goldnich el antiguo número 2 del partido o luis aliott que fue expareja de marie le pen y alcalde de la ciudad más grande controlada por el frente nacional perpiñán y bueno además de eso en total son 11 euro diputados de los que se contan algunos de los que os he dicho 12 que trabajaron como asistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido qué es lo que ha pasado pues bueno los euro diputados cobraban un dinero generosamente dado por la unión europea para sus gastos vale para sus gastos de trabajo ojo generalmente de este dinero es donde tienes que pagarte también los asistentes tal bastantes cosas hablamos de 21 mil euros mensuales por euro diputado qué pasaba con este dinero pues bueno lo que se ha detectado se detectó en 2016 es que había gente con cargos muy altos en el rn en el fondo nacional con responsabilidades pero cuyo mantenimiento era con el sueldo de asesor y entonces puede ser suy qué está pasando aquí porque o esta gente tiene un gira tiempo y es capaz de trabajar 48 horas al día o lo que estamos viendo es que posiblemente esta gente no trabaja como asesor si no le trabaja en sus asuntos de partido y se mantiene con el sueldo de asesor así que efectivamente empezó una investigación en 2016 donde se revelaba este los indicios de un sistema fraudulento para cobrar no todo de la oficina europea lucha contra el fraude que relacionaban montos específicos con pagos a miembros del fn y bueno esto se ha ido investigando con los años el frente nacional siempre ha negado pese a que supone que este sistema estuvo vigente hasta 2016 tal que les pillaron de hecho marín le pen de una mañana sospechosa devolvió 330 mil euros al parlamento europeo y inicialmente se negó pero luego acabó devolviéndolos pero diciendo que no tenía nada que ver y tuvo menos entonces cosa tiene un pedida me parece a mí pero es todo un salto de gigante cuando el 21 septiembre del 23 la fiscalía de parís ya solicitó la apertura de juicio oral contra las 27 personas que os he comentado y esto en que podría acabar pues bueno estos delitos conllevan una pena máxima de 10 años de cárcel una multa de un millón de euros e inhabilitación de cinco años como os podéis imaginar las encuestas están de cara ahora mismo para el fn y esto significaría que de ser condenada pues marie le pen no podría presentarse en su cuarto y último round por el elisio y que sería inhabilitada para el cargo lo cual tampoco sé si es bueno o malo para el fn aunque bueno si se demuestra que han sido corruptos y han robado algo les pasaría digo yo no sé bueno si queréis saber un poco la cantidad y no ha defraudado estamos hablando de entre 2009 y 2017 el parlamento europeo cifra el dinero fraudulento en 6,8 millones de euros pero la fiscalía parisina dice que este sistema es anterior y que es de 2004 a 2016 o sea 7 millones de euros que sepamos podría ser más el dinero que ha estado defraudando el front nacional y bueno como os digo la mala noticia de todo esto es que las encuestas pues parece que van bien para el front nacional la parece que la ultraderecha ya no da miedo en francia todo esto viene por un proceso que se ha llamado de desdiabolización esto lo dijo la misma marie le pen que quería hacer que el frente nacional ya no fuese visto como un partido peligroso contra la democracia de francia como era la visión de mayoría de franceses de manera bastante atada y así intentó un plan pues para acercarlo a la población no es decir de hacer que la gente pues no lo viera mal que dicen que era un partido serio y tal de hecho ha habido pues muchos acercamientos parlamentarios entre el front nacional entre los republicanos la el pp de allí y el partido de macrón de hecho el partido de macrón no tiene mayoría parlamentaria y se ha apoyado mucho tanto en los republicanos como en el frente nacional es decir y mucho antisistema de boquilla y luego sabemos todos de qué peco geas y claro esto pues ha cambiado un poco la perspectiva de los franceses en este tiempo según una encuesta realizada para le monde y francis info el 45% de los ciudadanos franceses ya no considera la agrupación nacional como una amenaza para la democracia es la es la cifra que por primera vez superan cuatro décadas a la opinión contraria no de que se sitúa como un riesgo para la democracia en 2010 esto es el 45% en 2017 el 58 5 por ciento consideraban que era un peligro ojo como cambio el panorama además uno de cada tres ciudadanos franceses afirma sentirse identificado con las ideas del front nacional sólo un 54 por ciento dice estar en contra y un 43 por ciento considera que están capacitados para estar en el gobierno casi tres puntos más que en 2022 y nada menos que 15 puntos ojo 15 puntos por encima que en 2018 donde les votó en contra como dos tercios de los franceses no votando a macrón así en un 65% de los entrevistados considera que gobernarán en algún momento hay que decir como os digo que todo esto no sería posible sin la inestimable ayuda de los liberales y socioliberales de macrón de la república en marcha que no solamente se han apoyado en el partido de le pen sino que además se han encargado de volar lo que quedaba del cordón sanitario en francia es decir este mecanismo por el cual en la segunda vuelta todos los partidos votan contra la extrema derecha votan al candidato que no sea del frente nacional y que cuando la coalición de melenchón llegó a segunda vuelta enfrentándose al front nacional esta vez dijeron pues no vamos a pedir a nuestro público que vota melenchón es decir cordón sanitario cuando me beneficiaba cuando no ya sabemos que en los liberales entre formaciones de izquierda y extrema derecha tiene claro que siempre va a elegir a la extrema derecha y nada esto es un poco lo que tenemos de hecho además muchos franceses empiezan a estar más en contra de melenchón que de marine le pen porque me lo entiendo estando bastante más guerra y denunciando las situaciones y tal mientras que marine le pen pues teniendo un tono mucho más pausado y sabiendo en qué momento de entrar y con un discurso muy racista que cala bastante y al que además por bueno la derechización de la política francesa porque ha habido una desviación enorme está ayudando flipas pues mal rollo porque ya que que en países bajos de la extrema derecha ya que ahora pero lo de francia y alemania las que siendo bastante loco como está diciendo por ahí claro es que el tema es que los principales países fundadores de la unión europea y que sostienen muy buena parte de la unión como peguen el giro a la extrema derecha y tengan gobiernos totalmente los escépticos es que no sé que el proyecto europeo se podría al guano a mí me da más miedo de que se vaya al guano porque que se vaya al guano este está bien pero que tomen el control ellos que es lo que quieren hacer claro 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 bastante peor claro la cuestión es decir no el proyecto de la unión europea pues tiene muchas cosas que mejorar pero evidentemente esta gente no lo va a llevar por el camino que nos interesa es decir es que podremos entrar en un europa de la pérdida de derechos de la confrontación no sé que no está después de lo que pasó durante la crisis de 2008 no terminó de entender este giro está bueno no entiendo evidentemente que lo entiendo pero comprendo por qué sucede pero ahora sí es como si la verdad es que yo este giro puede darse pero vamos yo creo que esta gente solo lleva a la confrontación a la violencia y poco a gobernar algo de manera supranacional y coordinada no voy a ser autoritario entonces me parece a mí que lo tendrían bastante difícil o acabaríamos como como se acabó los años 30 escenario de guerra que es lo que hace esta gente cuando tiene cuando consigue acabarse con cuando consigue tomar el control interno y 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